¿Y si te digo que Jesús vino a acabar con la religión? ¿Y que hacer que fueses a la iglesia nunca fue su misión? Es más, si tan buena es la religión, ¿por qué ha causado tantas guerras y tantos conflictos? La religión predica la gracia, pero parece que solo la predica, porque cuando ve una madre soltera la condena y no la practica. Y es que la religión no puede resolver sus problemas si los maquilla, señalando la paja en el ojo ajeno y olvidando su propia viga. Es como rociar con perfume un ataúd por fuera. Pero ya sabes, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El problema de la religión es que nunca va al grano. Lo único que hace es modificar costumbres que solo van a cargarnos. Y así es como se alimenta la apariencia, la frustración, los secretos, la competencia. Enfrente de la iglesia es tan fácil ser cristiano, pero frente a la computadora solo Dios sabe a qué websites entramos. Y si Jesús te quiere así, como eres, con tu realidad. Y si debes dejar de aparentar y aceptar tu debilidad. Porque donde la religión te dice haz, Jesús te dice hecho está. Y donde la religión te dijo esclavo, Jesús te dijo hijo amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!